Martín que montará uno de los favoritos al número 2 de Elisland Ferro Y tenemos a Jeremy, creo que Miguel y Álvaro Gómez escuchando al preparador Blas Rama Y mucho público, mucho público que está hoy presente en este hipódromo de la Costa del Sol en Mijas, en Málaga Aprovechando este sol fantástico y fabuloso que hace aquí en la Costa del Sol Que temperatura más extraordinaria, que envidia, da siempre Málaga Y ahí tenemos a los caballos, en torno a esos cajones que están ubicados en ese punto de salida nuevo En esa salida nueva, que es la recta de apoyo que se ha creado y se ha estrenado hoy aquí en este hipódromo Un recorrido distinto, viene bien a veces ir cambiando los recorridos Y ahí tenemos el número 7 de El Lolo, caballo que en su última carrera logró su única victoria Y fue tras 45 intentos anteriores, no había ganado y lo hizo en su carrera 45, algo que es totalmente Inaudito casi Bueno, parece que está en una segunda juventud Y si se encuentra ese galope alegre que tuvo en la última carrera puede repetir el triunfo La bandera azul arriba, los participantes a las órdenes del juez de salida Los 12 caballos que van a tomar la salida en esta tercera carrera de este premio Aero Welly News, 1600 metros, carrera sobre la milla Y muy abierta, muy abierta en pronóstico, no va a ser fácil Ahí tenemos a uno de los favoritos también, ese número 5 de Major Dude Con la monta de Fergal Lynch Ahí tenemos a Major Dude con la monta de Fergal Lynch Caballo que fue favorito en su última carrera Hace solo una semana, el domingo pasado Decepcionó, acabó en el octavo puesto Pero habrá que conseguirle una segunda oportunidad Su única victoria fue en su debut Y lo hizo en Windsor En el hipódromo de la Reina de Inglaterra Bueno, aquí en España no ha ganado Puede hacerlo hoy aquí en Mijas De Windsor a Mijas, vamos a ver Ahí tenemos a Major Dude Vemos delante a Caballería Son los dos caballos entrenados por el preparador Les Eire El inglés Les Eire Caballería con la monta de Esteban Melián La chaquetilla amarilla y la gorra roja Distintiva de la cuadra carreras internacional Que puede ser la sorpresa Nunca ha ganado otras 13 carreras disputadas Pero su mejor actuación siendo segunda En la segunda Mijas Solo 52 kilos Y posiblemente, quizá, pueda romper la carrera Intentar escaparse adelante Vamos a ver, finalmente, cuál es la estrategia A seguir, no solo por caballería Sino por otros participantes Ya que hay una diferencia de peso muy alta El top de la escala El número uno es Figuera Dafoz con 62 kilos Y el que menos peso va a aportar de todos Es el número 12 de Eurobetis con 49 13 kilos de diferencia Y aquí están los favoritos Este es Elise Lanfero con Santi Martín Elise Lanfero Que está muy en forma Que en sus dos últimas carreras Ha sido segundo y tercero Es un caballo que está pidiendo ganar a gritos Ha sido segundo y tercero en sus dos últimas actuaciones Y si continúa en ese estado de forma De nuevo Peleará la victoria hoy Una seria opción Un serio candidato a la victoria Vamos a ver qué tal se da la salida Con 12 participantes En esa recta nueva En apenas 50 metros Ya se meten directamente en la curva Y esperemos que con un campo numeroso No haya problemas Favoritos Aquí están el Lolo Número 7 Cotiza a 3'40 Mayor Diu Número 5 A 3'50 Número 7 y 5 El Lolo y Mayor Diu Los favoritos para conseguir la victoria En esta tercera carrera Que en breve va a dar comienzo Tenemos falta por entrar Leeser Anfero Y ese número Con la monta de Rafael Guayas La chaquetilla blanca Y a rombos rojos Chaquetilla de la cuadra Kurni Intra Leeser Anfero Y falta únicamente por entrar Ese número 4 De Melody Soliter No da su voluntad Todavía Melody Soliter Le han puesto el capuchón Han dado algunas vueltas Para desorientarla Pero de momento La yegua dice que no Poco a poco A pellizcos casi Va entrando Melody Soliter Ahora parece ser que sí Cierran por atrás Y en breve se abrirán Todos por delante En cuanto se retiren los operarios Los auxiliares De salida Se dará La largada Ahora sí Se da la salida A la tercera carrera El premio Aero Willing News 1600 metros 12 participantes Algunas tienen complicaciones Como hemos visto La salida Para tomar la curva Y se queda atrás Ahora por delante Sale el número 5 De Melody Primero Melody Segundo caballería En tercer lugar El número 1 De Figueira La primera curva Ya la han completado Con Melody En punta Primero Melody Por el interior De Fuxia Viene el número 10 De Mimbrera Vemos ahí también A Lise Lanfero Bien colocado En la tercera posición Ahora junto a él Por fuera De azul Viene el número 1 De Figueira Da Foz Primera posición Para Melody Detrás Se coloca el número 9 De perfectamente También Lise Lanfero Caballería Figueira Da Foz Melody Soliter Barbecho Mimbrera Esos son Los 7 primeros Participantes Que van en punta Ahora Continúa En la cabeza De la prueba El número 5 De Melody Ya le va inquietando Se acerca Él Se arrima Le encima El número 2 De Lise Lanfero Primero Melody Lise Lanfero Pasa al frente Lise Lanfero Junto a él Figueira Da Foz Tienen prisa A estar atacando En la curva A la mitad Del curvón Pega en el tirón Tanto Lise Lanfero Como Figueira Da Foz De accede Mayor Riu Mira para atrás El jockey Y se encuentra Con Don Andrés También viene Caballería Por el interior Tenemos a Mayor Riu Que ya se queda Del todo ahí Por los palos Primera posición Para Lise Lanfero Primero Lise Lanfero Segundo es Figueira Da Foz Se va Mira para atrás Antimartina El jockey Lise Lanfero Figueira Da Foz Continúa En primera posición Lise Lanfero Queda en últimos 100 metros Va a ganar Lise Lanfero Lo va a hacer Fácil Con comodidad Viene Lolo En tercera posición Para abatir A Figueira Da Foz Segundo va a ser El Lolo Tercero Figueira Da Foz Y en cuarto lugar El número 8 De Moon Rose Dragon Ganó El número 2 De Lise Lanfero La segunda plaza Para el número 7 De Lolo En tercer lugar El número 1 Figueira Da Foz Y cuarto El número 8 Moon Rose Dragon Ganó Lise Lanfero Con la monta De Santi Martín La preparación De Antonio Acosta Y le da la victoria A la cuadra Lise Lanfero Estaba pidiendo ganar Había sido en sus dos últimas carreras Tercero Segundo Y hoy Ha cerrado la secuencia Primero Tercero Segundo Y primero Venía a la alza Y lo ha redondeado De salida Partió Mayor Diu En punta Ahí tenemos Hubo problemas Entre También con Barberto Melody Soliter Encontró hueco Se hizo hueco Mejor dicho Figueira Da Foz Y Mayor Diu Que fue Al frente De la carrera Durante toda la prueba Pero al llegar A la curva Ya se quedó ahí Sin gas Fue sobrepasado Por Lise Lanfero Con Santi Martín Que atacó a mitad de curva Se fue detrás Del Figueira Da Foz Y Figueira Da Foz Que al final Se han hecho un pelín largos Esos 1.600 metros Sobre todo por el peso Era el que más peso portaba De todos 62 kilos Y el peso Le ha quitado Respiro Final Remate Y ha sido sobrepasado Por el Lolo Y tenemos A Santi Martín Como viene magando Con el látigo Sin pegar Mira para atrás Varias veces Venía fácil Sobrado Muy confiado Sabía que tenía Mucho caballo debajo Que iba a ganar Y así lo ha hecho Por más de 6 7 cuerpos De ventaja Ganó Lise Lanfero Con Santi Martín Y que apuntar Es el número 2 Para la quíntuple plus El ganador De esta tercera carrera El número 2 Lise Lanfero Santi Martín Que consigue Su segunda victoria Del año En este 2012 17 carreras montadas Dos victorias Un porcentaje De casi el 12% También un porcentaje Muy bueno Y ahí tenemos Y ahí tenemos A Santi Martín Regresando Triunfador Ganador De esta tercera carrera Lise Lanfero Lise Lanfero El preparador Que le da la mano Al jockey Y la enhorabuena Y la repetición De los últimos metros Como en solitario Sin oposición Sin rival Se va con facilidad Lise Lanfero Y deja atrás Muy atrás Al segundo Y al tercero A El Lolo Y a Figuera De Afor Paseo Con solvencia Ganó Santi Martín Con Lise Lanfero Imagen De los ganadores Y este es el orden Provisional De llegada De la tercera carrera El premio Eero Willi News Ganó Lise Lanfero El número 2 Con Santi Martín Segundo fue El Lolo Número 7 Con la monta De Iván López En tercer lugar Llegó Figueira La Fos El número 1 Con Julian Grushan Y en cuarto lugar Moonros Dragon Número 8 Y la monta De Bacla Y Anachek 1 To De Número 1 Mare